Bueno mi gente, saludos a todos. Les voy a pedir por este medio un favor inmenso a todos los que vean este video. Mañana voy a estar subiendo un video el cual ya he tenido que retirar de mi canal, arreglarlo y volverlo a subir dos veces debido a canciones que tenía el mismo y fueron reclamadas como si tuviesen derecho de autoría, lo cual es mentira. La primera fue un productor de música gratis para creadores de YouTube y el otro fue alguien que se robó parte de la pista de la canción y lo arreglamos como suyo. Mi gente, quiero que le den like a ese video que voy a poner mañana y me dejen un comentario, ya sea diciendo hola o sigue adelante o lo que sea. Lo que sea mi gente, cualquier comentario y bien importante darle like porque ese video ya tenía muchas vistas y perdí las mismas. De antemano mil gracias. Bye.